La talentosa actriz colombiana se ha destacado en el mundo del espectáculo por sus protagónicos en la telenovela esgalardonadas. Pero antes de continuar con el video te pido que te suscribas y activas la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. Previo al proyecto de Café con aroma de mujer, la actriz colombiana Carmen Villalobos se ganó un reconocimiento y admiración del público por su participación en destacadas telenovelas. Uno de los papeles más memorables fue el de Catalina Santana en la serie Sin Senos No Hay Paraíso, basada en el libro escrito por Gustavo Bolívar. Jorley del Carmen Villalobos Barrio debutó en la televisión colombiana con el papel de Ernestina Nina, pulido en la telenovela Amor a la Plancha en 2003. Dos años más tarde fue nominada por premios TV y novelas como mejor actriz revelación por su interpretación de Catalina Urdanete en la telenovela Dora la Celadora del 2004. Los anteriores proyectos solo fueron la antesala de la exitosa carrera de la colombiana, quien saltó a la fama internacional en 2009 por su participación en la telenovela Sin Senos No Hay Paraíso. En este proyecto, Villalobos interpretó a la hermosa y poco voluptuosa Catalina Santana, quien al deslumbrarse con los lujos y riquezas busca incursionar en el mundo de las prepago, como sus amigas, sin imaginar la serie de desventuras que viviría por su ambición y malas decisiones. Por este trabajo, Carmen Villalobos ganó el premio Gaceta Colombiana y el premio Hace como mejor actriz. En 2011, la fortuna volvió a tocar la puerta de la colombiana y fue incluida en el elenco Mi Corazón Insiste, producida por Telemundo. En esta ocasión, dio vida a Lola Volcán, junto a Giancarlos Canela, quien interpretó a Andrés Santa Cruz Suárez. Con este proyecto, Villalobos resaltó a creedora del premio de mejor actriz otorgado por Premios Miami. En 2015, fue nominada en la categoría La Pareja Perfecta, junto a Rafael Amaya, por Premios Tu Mundo, gracias al trabajo realizado en El Señor de los Cielos 3, donde interpretó a Leonor Ballesteros. Sin embargo, en 2016 volvió a retomar el papel de Catalina Santana, alias Virginia Fernández, en la novela Sin Seno, Si hay Paraíso, la cual era la continuación de la entrega del 2008. El retorno al entrañable papel de losada Catalina Santana, ayudó a Carmen Villalobos a coronarse como mejor actriz protagónico en los Premios TV Novelas en 2017. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de Carmen Villalobos y qué tal su forma de actuación. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video.